La intención de la reforma es poder ajustar las leyes secundarias a las necesidades que tienen las y los mexicanos para poder tener un servicio de calidad, en donde las sanguijuelas de los empresarios privados, a quienes no se les va a quitar absolutamente nada, simple, sencillamente se va a ver la manera de que se regule el comportamiento que tienen, grosero, grotesco, y voy a poner un ejemplo, son contratos en donde ofrecen generar determinados megawatts y la ley de Peña Nieto y las leyes secundarias de Peña Nieto obligan a pagar el 100% aunque no generen más que el 30%. Quiero decirte que con estos contratos de autoabasto, por ejemplo, por mencionar unos, la Comisión Federal de Electricidad pierde alrededor de 22 mil millones de pesos anualmente. El hecho de que la Comisión Federal vuelva nuevamente a tomar las improntas de Lázaro Cárdenas, que citó nuestro compañero panelista y de López Mateos, que a guisa de comentario expresó que después de que había llevado a cabo la reforma de 1960, esperaba que en el futuro ningún mexicano se atreviera a tocar estas reformas porque de lo contrario sería considerado un traidor a la patria. Bueno, podrán decir que estaba loco, pero lo cierto es, y volvemos al tema parasituanos en el debate que nos convoca, se discutió la reforma de Peña Nieto, se puso al escrutinio de los ciudadanos, fue debatida, no. Yo sí estuve presente, no como legislador, pero estuve presente en el Senado, en donde tres valientes senadores gritaban en el desierto la necesidad de que esa reforma grosera fuera debatida, fuera discutida y que aquellas bondades a que se refiere Severo López de la Constitución de 2020 pues fueran puestas en la mesa, tuviéramos oportunidad de discutirlas, que los mexicanos supiéramos cuáles eran las características que nos iban a llevar a transitar hacia un bienestar mejor. Esto nunca se dio, esto lo que decía Romualdo es cierto, las legislaturas de los estados terminaron aprobando la ley después de que la aprobara la Cámara de Diputados sin leerla porque no hubo un diputado que la leyó, en cuatro días máximo. Hubo legislaturas que lo hicieron en menos de una hora porque había una línea de la cual nos estamos despojando hoy en día. Muchas gracias.